Bueno, tenemos la posibilidad de estar con la señora Vivena Zanzán, antes de nada darle las gracias por atendernos y con un hecho tan particular que es lo que se viene, que es la gala, nada más y nada menos, como algo tradicional que se realiza en la ciudad, ¿no? Sí, buenos días. Sí, realmente nosotros hemos llamado a este evento Noche de Gala, una noche donde van a estar participando los tres elencos municipales, la banda, dirigida por su director Gerardo Lemos y actual asesor cultural, por el ballet y escuela municipal, cuya director es la licenciada Viviana Padernera y el coro de cámara y coro infanto-juvenil, cuyo director es el profesor Joel Coronel. Este evento nació de una idea de llevar los valores patrios a través de la música, el canto y la danza, por eso esta fusión y en este caso van a participar también artistas locales en el canto, tal es el caso de Facundo Quirogas, Facundo también Ferreira y Juan José Secón. Bien, el hecho muy particular de estos tres que usted ha nombrado que realmente van a ser, uno no dice la frutilla porque la frutilla del postre es todo el evento porque es un hecho patrio, pero se resalta también el hecho de que ellos estén, ¿no? Sí, el hecho de que estén estos tres grandes cantantes locales y yo quiero decir que por una cuestión de que no es que son los mejores, porque tenemos grandes cantantes locales, tanto en voces femeninas como masculinas, pero quiero destacar que en este evento, en el coro hay voces femeninas muy importantes, en el ballet hay bailarinas muy importantes, o sea que la cuestión de lo femenino y lo masculino está totalmente integrado en los valores que en este evento artístico vamos a poder disfrutar. Sí, son muy buenos los tres chicos, muy amorosos en todos sentidos, cuando dijeron sí, cuando se los convocó, inmediatamente poder participar en esta fiesta, en este acto tan emotivo que es comenzar a recibir los 209 años de la Revolución de Mayo con este evento, es muy significativo para ellos también. Vivena, es un hecho muy particular que tiene que ver con el mes de mayo, que tiene que ver con nuestro país, ¿cómo está la memoria de nuestro país con el tema de la cultura? Bueno, nosotros justamente desde acá, desde la Dirección de Cultura, estamos trabajando por una cultura del encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Una cultura del encuentro donde podamos trabajar en equipo, colaborativamente, con un colectivo participativo, colaborativo, donde podamos trabajar por una cultura de la inclusión, donde podamos trabajar por una cultura donde todos seamos iguales, donde todos formemos una sola persona, culturalmente hablando, teniendo en cuenta que la cultura es transversal en todos los aspectos de la vida del hombre, en la educación, en la salud, en la política, en lo social, en lo económico, en lo cultural. La cultura está siempre, está siempre en la vida del ser humano. Por eso, este año hemos sido muy favorecidos, desde cuando hicimos el foro, el foro nos, digamos, hubo un antes y un después en nuestra ciudad, y yo siempre digo, quiero dejar ese legado para que la gente de Arroyito pueda seguir trabajando por esta cultura donde todos podamos participar, una cultura participativa, que no haya distinción para nadie. Porque si nuestros gobernantes vieran la importancia que la cultura tiene para el futuro de un pueblo, creo que estaríamos todos trabajando por esos ideales, que trabajaríamos el ideal de libertad, del ideal de la participación ciudadana, de la democracia, de poder tirar todos para un mismo lado con un mismo ideal, que es vernos a todos unidos y felices por un país mejor. A partir del foro, te volví a decir, porque después se creó una capacitación para todas las personas que tuvieron interés de realizarla, que fue la de gestión cultural pública. Y ahora toda esta gente que estuvo participando, que estuvo capacitándose, ha quedado con mucho entusiasmo para seguir haciendo cosas, pero no haciendo cosas independientemente, sino haciendo cosas participando de un solo equipo de trabajo. Y bueno, eso, así es también la política. Así también debería ser todos los que trabajamos por nuestro país, trabajar en equipo, sin mezquindades, sin egocentrismo, sin individualismo. Poner todo lo que sabemos en una mesa y sacar algo bueno de todo eso para un mejor futuro, en este caso, en esta ciudad, hablando culturalmente. Son todos fundamentos o ítems que los tenemos, valores que los tenemos. Falta que nos organicemos y que realmente saquemos muchas veces el ego personal para ponerlo a donde hay que ponerlo realmente. Así es. Porque está todo, no es que nos falte. Está todo, todo lo tenemos, está latente. Es como uno dice, está mal administrado. Está mal administrado, mal organizado, o capaz no lo queremos ver. Sí. Por a veces, por egoísmo, por individualismo. Por eso siempre yo apunto a que tenemos que tener una mente abierta, un corazón abierto y trabajar todos unidos. La invitación para la gente para esta gala. Bueno, los esperamos a todos para que comencemos juntos y unidos, esperando los 201 de Año del 25 de Mayo, el próximo 24 de Mayo, en el Salón de Acto del Nivel Medio de la Escuela Belisarfield, a partir de las 22 horas. Le agradecemos enormemente la atención. A ustedes mi agradecimiento. Le agradecemos. 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 Gracias.